¿Qué tal, amigas, amigos? Buenas noches, ¿cómo están? Una deliciosa lluviesita que pues acaba de pasar y que pues seguramente va a continuar pues otro rato, está chispeando allá afuera, un ambiente fresco, cálido en esta tarde noche de hoy, viernes 9 de julio del año corriente del 2021, carambas, hombre. Pues camarillo está contento, hombre, camarillo está feliz y quiero amigas, amigos, pues transmitirles un muchote, no un poquito, un muchote de este entusiasmo que me cargo esta tarde noche y desde luego pues la hora, la hora del cafecito. Ah, delicioso. Pues no podía faltar la fumadita al cigarro. ¿Qué tal? Pues déjenme informarles que hoy, hoy es un día histórico para la ciudad de Pénjamo. Un día histórico, un día que pasará al calendario de las efemérides como un día histórico, valga la redundancia. Déjenme decirles, amigas, amigos, que el día de hoy el presidente municipal de Pénjamo, el ciudadano doctor Juan José García López, tuvo a bien llevar a cabo la realización de un acto oficial, que vuelvo a reiterarlo, va a marcar historia en la ciudad de Pénjamo. Ya le di muchas vueltas, verdad? Es para que entren en emoción, amigas, amigos, dicen que todas las grandes noticias deben, deben de darse así, en pausas lentitas, para que se sientan mejor. Salud. Que no se apague. Ya se estaba apagando, eh. Ahorita le damos otro jalón. ¿De qué se trata esta situación? Les decía que hoy, hoy es un día histórico porque... Hoy, 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 como decía el viejo de las botas de charol, el gran Chente Fox. Hoy, hoy, hoy. 9 de julio del año corriente del 2021, se clausura, se cierra en forma definitiva lo que siempre hemos conocido como el basurero municipal. Pues, para nadie es un secreto. Todos sabemos dónde está ubicado este basurero. Allá, a un lado de los panteones. Los panteones, por cierto, que hoy tienen el nombre del autor del escudo nacional mexicano, el maestro pintor Antonio Gómez Rodríguez. Pues, ya, ya, nuestros difuntitos, perdónenme por la broma, pues, ya van a poder respirar aire puro allá en la eternidad, donde quiera que ellos se encuentren. Al lado del Creador, desde luego. Cuando vayamos al panteón, pues, también, amigas, amigos, pues, ya vamos a respirar ya mejorcito. Claro, falta, falta todavía para eso. Aquí lo importante es que el basurero municipal, ubicado allá por el panteón, se cierra definitivamente. Ya no se recibirán más carros de basura. Y esto, pues, debe de alegrar a la población que está asentada en aquella parte de la ciudad de Pénjamo. En especial, a nuestros buenos amigos de la colonia Miguel Hidalgo, a nuestros amigos por ahí de La Loma. Y, pues, párenle de contar ahí todavía más cerquitas que, caray, los malos olores. Pues, ya los traían así todos locateles, híjole. Y, pues, con justa razón. Pues, ¿cuándo, carajo, se va a acostumbrar uno a estar oliendo? Pues, olores náuseabundos. Y luego, cuando se quemaba por allí, acuérdense, las densas nubes de humo, híjole, las del cigarrito son así, chiquititas, chiquititas. Ni punto de comparación. Pues, ya, ya se va a terminar todo eso. Se cierra, en definitiva, el basurero municipal de Pénjamo. Hoy, hoy, vuelvo a reiterarlo, el alcalde, el doctor Juan José García López, encabezó el evento oficial, a través del cual se declara clausurado, cerrado, el basurero municipal. El nuevo basurero, ahora relleno sanitario, funcionando ya al 100. Se encuentra localizado allá por el rumbo de la comunidad de Palo Alto de Abajo. Muy distante, eh, distante de la comunidad. Los vecinos, los pobladores de Palo Alto de Abajo, no van a tener ese problema de estar aspirando náuseabundos olores. Está retirado, además de que cuenta con tecnología muy moderna, que, pues, les va a permitir a quienes laboren ahí en el relleno sanitario, comprimir, compactar, la basura que vaya llegando, y evitar, desde luego, que se convierta en lo que está el actual basurero municipal. Sin duda ninguna, amigas, amigos, un triunfo para la ecología, un triunfo para el medio ambiente, porque, pues, esa es la situación. Por aquí me preguntan en Barrios, oye, Camarillo, ¿por qué ya no transmiten como antes? Seguimos haciéndolo, Benja, lo que sucede que, pues, por las políticas de Facebook, nos han limitado bastante en este tipo de, pues, empresas. Pero, pero, amigo Benja, nos puede seguir en nuestra página web. Ahí, bendito Dios, y les agradezco a todas y todos ustedes la preferencia que nos están dando. Estamos teniendo mucho, muchísimo, pero muchísimo más auditorio en nuestra página web, que en Facebook, que en Twitter y YouTube. Le entramos, le entramos de lleno a la página web, y bendito Dios, está funcionándonos al cien. Tenemos ya el dominio pleno de nuestra página. Por evento podemos publicar, pues, a todos nuestros amigos que se dedican a la cantada, ya sin ese temor de que, pum, nos tumben el video. Sin ese temor de que, cualquier otra situación, no la censuren. En nuestra página web, tenemos el dominio, y a trabajar. Pero, me salgo del tema. Vuelvo, 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 al proyecto de el nuevo, el nuevo relleno sanitario que, insisto, está funcionando al cien. Ya a todos los camiones de basura, hasta allá. Hemos seguido de cerca los comentarios de muchos de ustedes, que se han estado doliendo, porque el camión de la basura no pasa como es su costumbre. Obedece a esa otra situación, amigas, amigos. A que se está trabajando ya, en la cuestión de acumular ya todo, todos los desechos de Pénjamo, allá en el nuevo relleno sanitario. Y el viejito, pues, ya chupó faros, como decíamos antes, ya chupó faros. Y, pues, enhorabuena, nuestro reconocimiento a las autoridades municipales, al doctor Juan José García López, que, pues, tuvo ese tino de, coordinadamente con gobierno del Estado, llevar a cabo, pues, la construcción de este relleno sanitario, el nuevo, y que ya está en pleno funcionamiento. Y, pues, va a ser cosa de días, en lo que el actual basurero, pues, se va despejando, se va, pues, eliminando todo lo que ahí hay. Pero, por lo pronto, a partir de hoy, a partir de hoy, viernes 9 de julio del 2021, se suspende ya cualquier tiradero de basura en el basurero viejo. Así de sencillo. Y mucha gente se pregunta, me están preguntando qué se va a hacer con ese terreno. Déjenme decirles que ese terreno no es propiedad municipal. Desde que se empezó a instaurar como basurero, es un predio propiedad privada que está rentado. Bueno, se va a seguir pagando la renta, desde luego, en lo que, pues, se desocupa en forma definitiva. Pero, por algo se empieza, y ya, amigas, amigos, bye bye, bye bye al viejo basurero. Pero, aprovechen ahorita para ir a tomar fotos o descarguen las que hemos estado subiendo para que el día de mañana, pues, les sirva de, de, eh, pues, no de recuerdo, hombre, les sirva para mostrárselo a los nietos, a los bisnietos, para que ellos vean cómo era el basurero municipal en Pénjamo. Y qué bueno, eh, qué bueno. Nosotros no tenemos el problema que tiene por evento Pueblo Nuevo, Abasolo y Guanímaro. En Pueblo Nuevo, en Abasolo, no hay tiradero, no hay basurero municipal. Tienen que llevarlo a Guanímaro. Y nomás vieran qué porquería es ahorita aquello, eh. Porquería. El actual presidente municipal de Guanímaro, un tipo que no sirve para nada, para nada, absolutamente para nada, no le ha puesto atención. Bueno, a ningún, a ningún rubro del municipio de Guanímaro le ha puesto atención. Y, pues, ahí están las cosas. Pénjamo es afortunado en poder contar ahora con este nuevo relleno sanitario. Pues, amigas, amigos, para la lluviecita afuera, eh, está fresco, está fresco. Y qué bueno, eh, qué bueno que esté lloviendo. La lluvia es bendición del cielo. Pues, amigas, amigos, me despido de ustedes. Les recuerdo que mañana, pues, hay que irnos por allí a el Palacio del Tiempo, aquí en la Vidriera, a un costado de la carretera federal 1110. Va a estar de peluche, bénjamo, con sabor a café. Allá nos vemos. Que tengan ustedes.